Hermanos Un lugar allá en el cielo Sigamos siempre firmes Y no desmayemos por nada del mundo Ya no, ya no, por favor No retrases su venida Porque al sonar de la trompeza Volaremos hacia los cielos Hermanos, en esta vida pasamos dolores y muchos desprecios Pero debemos entender que tenemos que pasar por muchos obstáculos Para poder llegar a esta mansión que Dios ha preparado Para cada uno de nosotros Aquí tenemos aflicciones Dolor y muchos desprecios Pero allá en su mansión Todo será diferente Ya no, ya no, por favor No retrases su venida Porque al sonar de la trompeza Volaremos hacia los cielos Ya no, ya no, por favor No retrases su venida Porque al sonar de la trompeza Volaremos hacia los cielos Porque al sonar de la trompeza Volaremos hacia los cielos Volaremos hacia los cielos Por favor Volaremos hacia los cielos Volaremos hacia los cielos